Estamos haciendo un desalojo de esta propiedad y estamos haciendo la limpieza también del mismo, que eran las denuncias que teníamos de los dos edificios vecinos de esta propiedad. Y bueno, cuando llegamos al lugar, con la orden para poder ingresar, nos encontramos con un anciano que estaba durmiendo en el lugar, en una situación muy precaria, con muletas y con una herida importante. Así que bueno, están ya las asistentes sociales trabajando, ahora viene la ambulancia para hacerlo trasladado y hacerle las primeras curaciones. Y ya la gente de saneamiento ambiental está empezando con la limpieza del lugar. ¿Las denuncias qué decían? Había muchas denuncias de que prendían fuego, quemaban basura, y bueno, cuando ingresamos es así, hay un montón de basura, rata, excremento, y hay señales de haber prendido fuego. Y bueno, no podíamos actuar antes porque no dábamos con el titular de la propiedad, fue llamado por la fuerza pública, y bueno, la respuesta de la policía fue que el titular, el único titular del lugar está internado en un geriátrico, una persona de apellido Rossi, y ante esta respuesta el doctor Nardi actuó de oficio, y bueno, ya empezamos con la limpieza, y también van a venir los ingenieros para ver lo poco que queda de estructura, que tiene una posibilidad de que se derrumbe, así que una vez que tengamos también la respuesta de los ingenieros, veremos si hacemos la demolición del lugar y la limpieza general de todo. ¿Vos lo venías a cuidar todos los días? Todos los días, vivía con él, vivía con él. No, porque no tenía dónde estar. ¿Tienes familia? Sí, no. ¿No le prestan atención? No sabría decirte porque yo no estoy en eso. ¿Por qué está herido? Está lastimado. Porque se quemó, se quemó una quemadora que hubo acá, un incendio que hubo, se... ¿Vos vivías con él o venías todos los días acá? No, no, yo estaba últimamente, hace un año que estoy viviendo con él, y ahora voy a seguir viviendo con él. ¿Vas a volver acá al lugar? No, 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 yo vengo a trabajar al centro, pero acá no me quemo más. Obviamente que va a ser. ¿No tiene otro lugar donde parar que a donde lo llevan ahora? Exactamente, sí, gracias a la municipalidad. ¿Quién es este señor? ¿Cómo se llama? Héctor. Héctor, Héctor se llama, Héctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!